Hola, en este video te enseñaré toda la información acerca de la luna nueva de enero de 2024. La luna nueva de enero es el próximo día 11, a las 11 y 58 de la mañana, hora internacional. Esta luna está cerca de la constelación de Sagitario. Y símbolo zodiacal de Capricornio. La luna se va a encontrar a 370.240 km de la Tierra. Y a 147.108.837 km del Sol. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Te dejo por aquí la explicación de la luna en el cuarto creciente de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!